Ante todo, buenos días para todos. Nuevamente, sí, estamos en el comienzo. No sé si, más que un comienzo, yo lo llamo una continuación. Este segundo semestre es una continuación de lo que se hizo en el primero. A partir del primero de julio, que empezamos la pretemporada del torneo de apertura, que es el comienzo de la temporada. Hoy ahora es un corto receso, porque nosotros llegamos a semifinales. Entonces, lo podemos decir, un reacondicionamiento, un reinicio o una continuación de la temporada, donde vamos a tener dos semanas, prácticamente 14 días de trabajo, vamos a descansar el domingo, donde vamos a estar trabajando con cargas altas de intensidad. También vamos a tener un partido de fogueo en el medio, contra Potros el sábado. Y bueno, tratar de mejorar en todos los aspectos. Y bueno, la parte física es fundamental para estas dos semanas, para recargarnos bien y afrontar todo lo que viene en estos cuatro meses de torneo clausura y con CACAF Champions League. La preparación del futbolista, recordemos que está muy individualizada, para que la gente entienda así. A grosso modo, no es la misma la preparación que tiene un volante que juega por el extremo de la cancha, un delantero centro, un defensa central, un lateral, un contención cada jugador. Ahora podemos saber bien lo que hace, más específicamente en la cancha. Y en base a los requerimientos que cada jugador tiene, está un poco, digamos, individualizada el entrenamiento y la preparación. Y también depende de lo que ha hecho el jugador, por ejemplo, en este caso, durante el primer semestre. No es lo mismo cómo cerró Castellano, que tuvo un pequeño problema muscular y no jugó los últimos tres partidos. Entonces, en este torneo él no tuvo descanso, siguió trabajando, siguió, digamos, recuperando el problema que tenía en la parte muscular. Seguimos trabajando de manera diferenciada con él. Él tuvo algunos días de descanso en Navidad nada más, pero lo mismo Carlos Meléndez, que el partido de Real España también sufrió una pequeña contractura, pero que lo dejó al margen de los últimos dos juegos. Entonces, dependiendo de los requerimientos de cada jugador y también la posición, la preparación va variando. Entonces, sí, la mayoría de los que terminaron jugando, se les dio un periodo de descanso, una semana, y otra semana se hicieron algunos trabajos diferenciados. Ahora estamos en comunicación por teléfono, por WhatsApp, por conferencia, y le damos algunos tips y algunos trabajos específicos que ellos hacen en este pequeño receso, que es más corto. Ya en el mes de junio, donde el receso es más largo, sí se le da un seguimiento con un plan de transición, que se llama, donde ellos están entrenando y manteniendo la condición física. Bien, Walter ya está haciendo trabajo de campo, o sea que la primera parte, digamos, la más difícil de la lesión ya la pasó, lleva tres meses y algunos días. Entonces, ahora vamos a acelerar más la recuperación. Sabemos que una reconstrucción de ligamento cruzado de rodillas lleva su tiempo, ¿no? Pero creo que la más difícil ya lo pasó, ahora ya vienen los trabajos de campo y creemos que a lo mejor en un mes y medio, dos meses, él puede estar compitiendo nuevamente. Tenemos la esperanza que al finalizar este torneo, él ya esté compitiendo y esté aportando de nuevo al equipo. Queremos ser campeón de clausura, queremos pasar la fase en CONCACAF Champions League, que no lo hemos logrado. Entonces, tenemos la ilusión intacta, el sueño está intacto. Ya hemos trazado los objetivos, no estamos navegando a la deriva. Sabemos que el primer objetivo ahora es ponerse a punto con todas las cualidades físicas que estamos trabajando. En la parte futbolística ya se está trabajando en la parte técnico-táctica, afinando detalles, corrigiendo errores que hemos tenido, potenciando las cosas buenas que hemos hecho, que han sido muchísimas, y ganarle a Honduras Progreso el primer objetivo, el primer escalón que tenemos que sortear. Sabemos que viene un torneo de clausura donde se juega un descenso, donde la tabla se empieza a apretar muchísimo más, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Entonces, ningún equipo va a querer ser punto. Entonces, vamos con todo, vamos con la ilusión y la fuerza renovada para hacer un gran torneo.